Arranquemos hablando de la Liga MX porque ya vamos casi a medio torneo y ahora sí hay entrenadores en la tablita Ni quitar el ascenso está salvando a los DTs en la Liga de todos nosotros Pero empecemos con más o menos buenas noticias para uno de ellos Porque la directiva de Mazatlán decidió respaldar un poco más a Paco Palencia para que continúe al frente del equipo Los resultados han sido pésimos en su temporada de debut pero creen que hay chispazos de buen fútbol Y que pueden encontrar la forma de mejorar con el gatillero Eso sí, tiene que ganarle a Xolos y a Atlas esta semana o se va a meter en muchos, muchos problemas Otro entrenador en la tablita es Memo Vázquez que no ha podido darle identidad y buen juego al Atlético de San Luis Después de perder ayer contra los Tuzos por goleada quedan, parece, sus últimas horas en el cuadro de San Luis muchachos No se ha mencionado a ningún sustituto ni se ha tomado la decisión final pero ya corren rumores de que fue su último partido Finalmente Chepo de la Torre también está en la tablita porque los diablos ganan un partido pero al siguiente los golean Y la paciencia de Ciña con toda la directiva escarlata se está acabando así que vuelve a sonar ahí en la bombonera el nombre de Hernán Cristante Para que llegue de relevo del ex entrenador de la selección mexicana ¿Cómo la ven? ¿Quién creen que va a ser el primero que caiga de estos tres? Y que se sume a la lista de los que ya cortaron en la Liga MX ¡Peace!